Y muy buenas a todos gente que no estáis, soy MisterCelo10 y estáis por aquí de vuelta por el canal en un vídeo de Fortnite Hoy os traigo una partida en la cual no os puedo decir nada, ¿vale? Porque tenéis que verlo vosotros mismos Y es simplemente una cosa, ¿vale? Es una victoria de 15 kills, 14 kills, una victoria con bastantes kills, entonces una partida entretenida Y simplemente quiero deciros que esto vais a decir, madre mía, esto a mí no ha pasado en la vida O sea, qué suerte tienes que el oro, por favor, te ha llovido la victoria del cielo, literalmente Cuando veis la partida, ¿vale? Entenderéis el comentario, detalló un vídeo de la victoria en el cielo porque es súper random lo que me pasa O sea, es una locura la suerte que tengo en esta partida Y nada, espero que os more la partida, la verdad es una partida bastante guapa Dejar un like, gente, compartir con vuestros amigos el vídeo y nos vemos en la próxima Chao, chao Y yo qué sé, batalla de construcción, pim pam, escopetazo, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Por venir Hola, Jorge, muy buenas, hola, Ramón ¿Cómo estamos? Eso, te pasa por venir No vengas A ver La arma de Rafa, tío, a veces mata y otra no Si le das un jecho con esto, es como... Encima con la gris No sé si hay algo por ahí abajo Para qué viene Para qué viene si no te invitan A ver Me pregunto yo Ah, mira, los que hay algo Buenas, Iván, ¿cómo estamos? Un saludo a Le Kink ¿Qué tal? ¿Te consideras el mejor de play? No me gusta considerarme ni me gustaría serlo Por dos cosas Porque siendo el mejor Tienes mucha presión ¿Sabes? Entonces, yo qué sé Si vas a un torneo Como para todo el mundo Eres el mejor Pues tengo mucha presión Entonces eso no me gusta ¿Sabes? No me gusta tener presión Me gusta que si pierdo Da igual ¿Sabes? Si pierdo Luego también no me gusta Porque una persona que es el mejor ¿No? El mejor del mundo No tiene a nadie que superar Entonces es como... Bueno, como ya soy el mejor del mundo Pues no tengo a nadie a quien superar Entonces yo prefiero ir mejorando ¿Sabes? Y ser cada vez mejor, mejor, mejor ¿Sabes? Que no ser el mejor ¿Sabes? Prefiero ser... Pues eso Prefiero... Prefiero no ser el mejor Y ir mejorando, ir mejorando Y de esto Y subiendo el nivel He escuchado a un tío Ok Hay mucha presión, tío O sea No sé Eh... Amigo O sea, Rafa no ha entrado Es un esqueleto Vale Ok Eh... Hola Iván Muy buenas A ver Yo... Yo respeto que mucha gente Pues Diga que... Yo que sé Que soy el mejor de España No sé qué Eh... Ya digo A mí En mi opinión Eh... Hay mucha gente buena Y no puede haber nadie What the fuck Otro esqueleto, tío Todo el mundo lleva las quinesas Oye Eh... Eso No sé Para cada... Para cada uno tiene... Hay un mejor, ¿no? Supongo Vale Yo creo que para saber Que nadie es mejor que otro O sea Tú piensa una cosa, ¿vale? En un PvP Dos personas muy buenas ¿Vale? Eh... Aunque... Aunque uno Digáis que es el mejor Mejor que otro El otro le puede ganar O sea Entonces No hay nadie mejor que otro No En este juego sobre todo No... No puede haber nadie Mejor del mundo Por eso me hace gracia Cuando dicen Yo que sé Este hombre es el mejor del mundo ¿No? Porque este tío A lo mejor le pilla Un pavo Que es bueno también Y le revienda Como puede ser el rey ¿Tienen lucha activado? Sí Tengo lucha activado Coge manzanas Ahora pillaré Bueno Me puedo llevar Esto por aquí Ahora pillamos manzanas En el camino de vuelta Calla ya La vas a ganar con 18 kills Lo dudo porque he caído En un sitio Donde no cae mucha gente Aquí 3 kills Hombre 3 kills En este sitio Son bastante Tampoco Anti investigation Un es No 6 kills Unes Unes 1 Compu200 Su 9厘 21厘 20厘 Fuera. Me ha reventado, ¿qué he hecho? Este tío parecía, yo qué sé O sea, él, no sé Jugaba bien Jugaba bien este hombre Dame esto Tenemos un escudo grande, ¿no? Si no me equivoco, en algún sitio me suena Le hemos dejado un escudo grande por ahí Eh, Anuel, bienvenido Un saludo Hola, Lisandro ¿Cómo estamos? Escudo grande, escudo grande ¿Dónde está? Aquí, no Eh, aquí Oye, mi perro que hace ladrando Vale Eh, un saludo, Sergio Muy buena, ¿todo está la isla? Pues a punto, mira A puntito de llegar Yo pienso Bueno, es que En verdad a las 10 queda bastante Que han 3 horas No sé yo muy bien Si será a las 10 o un poco antes Cuando llegue al sitio A ver, siempre el La fecha exacta de los De los acontecimientos Es a las 10 Entonces yo creo que a las 10 pasará algo Hoy también A ver, Novolute ¿Qué nos dicen por aquí? Vamos a ver Novolute, Novolute Eh, hola, bro Saluda, please Pues un saludo para A ver, un momento Cuando me salga el nombre Para, para, para Santiago Caicedo Muchas gracias por ese luz Amigo Thank you O sea, me he quedado con la misma vida Que antes Exactamente Me he quedado con la misma vida, tío Eh, Javier Muchas gracias por esos 500 pesos chilenos Thank you Vamos a ir a por dos manzanas Manzana Manzana Ok Fortnite ha subido una imagen del cubo Que pesados con el cubo Fortnite Te lo prometo, eh Quiero que desaparezca ya el cubo del mapa, tío Os lo prometo que es que Por favor, eh El cubo ya está Ya huele mal, tío Lleva, lleva, lleva Lleva pasándose por el mapa Como tres meses, tío Pero si, no sé No sé, tío Huele mal el cubo, tío A ver Vale Por ahí abajo hay Eso sin lootear Pero me da pereza Se mamó, eh Cien por cien A este tío Le estamos amasacrando Entre todos Una bala, tú Vale Ese tío también Parece que domina un poco Madre, eh Otro más No le entran, tío Hay un tío ahí dentro No me gusta nada No me gusta nada la situación Porque el tío Creo que se va a quedar campeando Ahí a muerte No sé Exactamente Ese tío ahí no se va a mover Saluda, soy fan ¿Qué pasa? Está una bala, tío Ese tío va a ir a por él A muerte A ver si el otro no me da Muerto Dame esto El otro tío Le ruseamos ya, ¿no? Es que a ver El otro tío No le ruseaba Porque estaba al otro Ahora sí que le podemos ir a por él Ven, va aquí, amigo Ven, ven What? Hola Hello What? ¿Dónde está? No está Se ha aparecido Se fue Se fue con otra ¿Y cómo se activa lo de construir? Es la última opción que han metido Está abajo del todo Tío, se ha pirado el tío ese No sé No está ningún Míralo ¿Pero dónde vas? ¿Por qué te vas? Y no peleas Porque él ha entrado una bala solo también Joder Vale Otra vez, tío ¿Por qué siempre entre? Está mil aquí Al igual me la quitas No sé No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo la... Joder. No, 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 no. No tengo balance. Qué pesado el que... Nah, tío, me ha matado. Nah, tío, es que hay tres tíos disparándome. No, 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 no. Este tío es bueno, además, ¿sabes? Me tiene que tocar el gracioso de Pesno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Joder, qué asco de batallas, tío. Tío, me ha metido en donde está todo el mundo, tío. Ah, cae un tío de aquí abajo. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. A ver, yo no había pedido esto por Amazon, pero... Si me lo dan. Yo este pedido no lo había pedido, la verdad, pero... Ojo. No puedo hacer nada. Yo este pedido no lo había pedido, pero está bien, oye. Vámonos, había madera ahí, pero tengo material de sobra ahí. ¿Os ha molado el pedido ese? Está guay, tío. Ha venido una paloma mensajera a mandarme a un botiquín. Ay, Dios mío. Sinceramente, no sé cómo he salido vivo. La verdad, los ataques no van a engañarnos. Ahora mismo, no sé cómo sigo vivo, porque es que me están disparando ante tres personas. La verdad. Así que... Ah, que está el tío aquí. Bro. Hostia, que edito sin querer. Madre de Dios, qué roro, cómo estás hoy. Eh, gente, que es tercera victoria del streaming 14 kills. Madre del amor hermoso, tío. Adiós. 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 Adiós.